Es el corazón lo que me condena, o mejor digo no a mi vida entera. Detrás de la sombra que dibuja un cuento, detrás de lo que te diga el viento. Es el corazón que abre mi frontera, abre mi verdad, abre lo que quieras. Nace la ilusión, fluye el sentimiento, abro el corazón para ser más fuerte. Falta tu aliento entre la humedad que emana tu cuerpo. Quiero descubrir que hay dentro de ti, abre lo de amor. Si es el corazón lo que me condena, mejor digo no a mi vida entera. Detrás de la sombra que dibuja un cuento, detrás de lo que te diga el viento. Para tu mente soy una guerra, para tu alma una escalera. Para tu Dios inquisición, pero en tu vida soy la razón. No soy lo que ves, no soy lo que piensas, soy mucho más. No soy lo que ves. No soy lo que piensas, soy mucho más Por lo comprensiento quieres descubrir Que hay dentro de mí, abre lo que hago Que hay dentro de mí